hola a todos amigos soy raúl la gente viene raíces espero estén muy bien bienvenido nuevamente a mi canal raúl signature homes y hoy voy a explicarles lo que yo hago cuando voy a visitar una casa enseñándosela a mis clientes etcétera la idea no es si les gusta o no les gusta la casa es encontrar le llaman en inglés red flags como a cosas que pueden estar mal y que pueden traerles malas consecuencias ya si les gusta no pues verdad de gustos no hay no hay discusiones cada quien tiene su casa sus necesidades pero espero les guste recuerden suscribirse a mi canal y si tienen una duda comentario también lo pueden dejar y vamos a empezar para que sepan lo más importante para mí es la ubicación de la casa es importante ver cómo son las otras casas alrededor de la casa que vamos a visitar porque de eso va a depender un poco la paz y tranquilidad está en concreto la casa que estamos viendo el día de hoy estamos en la ciudad de burlingham california esta casa está como 2.7 millones de dólares una casa muy linda muy bien ubicada me gustan los alrededores de la casa lo primero que veo es cuáles son las divisiones que tan cercas están las otras casas aquí obviamente como pueden ver ustedes se pierde algo de privacidad y por lo tanto pues habrá que ver cuáles son esas personas que están viviendo al lado bueno según estoy entrando aquí a la casa algo que me gusta mucho es que tiene tiene áreas verdes y me gusta que la casa tiene regadores de agua los sprinklers para pues que ustedes no estén regando todo el tiempo lo siguiente que siempre veo es el techo para mí es muy importante porque indica si la casa ha estado bien cuidado no aquí por ejemplo quiero hacer un pequeño acercamiento ven como no hay madera podrida si tienen ustedes madera podrida que indica que pues se ha estado metiendo el agua y y el concepto es que después vienen problemas y manejar ese tema no es tan fácil otra cosa que no me gusta en el bueno en este caso la madera está muy bien algo que no me gusta mucho pero aquí es muy limitado y se puede controlar no me gustan árboles que estén pegados a los techos porque pueden tener pues muchos animalitos subiéndose ahí y obviamente entrando a su casa no me gusta tampoco que la casa o bueno es importante no es que me guste sino que es importante que la casa no esté rodeada de vegetación porque también puede irse metiendo el agua todo por aquí puede irse metiendo el agua a la casa es importante que esté que no haya tanta vegetación en este caso está bastante bien dominada tenemos este árbol no es no es lo ideal tener este árbol aquí es una parte de la casa vamos a ver cuando ustedes entren a la casa no se fijen tanto si aquí hay una grieta no haya grieta eso se puede arreglar con paso del tiempo no es importante sino lo estructural ven ustedes como este terreno está de bajada constantes lluvias pueden crear un problema para la casa aquí en ese sentido la casa está plana menos en esa parte que obviamente empieza a ir hacia abajo posiblemente los cimientos vayan a estar húmedos hay que checarlo con un experto pero aquí dentro de lo que acaba es bastante manejable el tema bueno vamos ahora a ir por fuera de la casa primero para después venir por dentro entonces las ventanas se les tocó lo veo bastante bien la casa de hecho la pintaron pero aún así se ve bastante bien no hay algo que digamos que el problema estas ventanas se remodelaron el sistema de agua de esta casa me fascina de qué bonitas conexiones ven todo va cayendo está muy bien puesto esta casa está muy bien puesto el esto con lo veo bien vamos a ir explorando la casa algo también cuando vaya en una casa ustedes tienen que visualizar cómo se ve imagínense que ustedes quieran crear un acceso aquí para una persona con silla de ruedas como van a meter los coches por aquí va a ser muy complicado hacer eso va a haber muy poco espacio por lo tanto si en algún momento piensan que van a necesitar eso posiblemente esta casa no sea para ustedes siempre hay que mirar al vecino un poco cómo es cómo está cómo tiene su casa porque pues obviamente eso nos puede ayudar mucho a tomar una mejor decisión busquen casas dentro de lo posible con yardas que tenga su jardín en la parte de atrás en este caso es muy bonito porque pues todo eso obviamente va a ayudar en un futuro si ustedes la quieren vender que la vendan a buen precio estos palos obviamente aquí estamos hablando de una estructura muy grande hay que ver qué tan fuerte está eso yo lo veo muy bien ya se hará la inspección y todo pero pues es importante porque si esto está dañado puede costar miles de dólares no estamos hablando de 5 mil dólares estamos hablando mucho más ven esta manera esta manera está muy bien muy sólida muy no se nota la casa se ve bien cuidada hasta ahorita la casa lleva desde mi punto de vista el 9 quizás por el acceso ese para sillas de ruedas que en un futuro aquí no me gusta que haya demasiado cable se me hace incluso un poco hasta peligroso este pero sobre todo si va a haber niños vamos rápidamente por aquí porque siempre que vaya en una casa les sugiero ver el panel eléctrico es un gasto muy grande si por algún motivo ustedes ven algo raro etcétera yo ya estuve aquí hace un momento el panel eléctrico de verdad que está bastante bien o sea se ve bien hagan las inspecciones y todo esto simplemente como para ir descartando en general como ven la casa se ve bien la casa se ve bien no se ve cosas raras no se ven grietas en las paredes muy grandes entonces como les comentaba al inicio este si ustedes van a buscar casas van están viendo casas de compra tienen que hacer una propuesta de compra pero a veces no hay tiempo no hay tiempo nada de raúl bueno si nos gusta esta vamos después a verla no porque a veces hay otra persona que quiere comprar la misma casa que ustedes o varias personas y uno tiene media hora o una hora si quieren para inspeccionar la casa y presentar propuesta de compra para no perder el tiempo ni de ustedes ni de la gente viene raíces vamos a ver estos red flags esas cosas que uno dice no me gusta por lo tanto la descarto yo tengo como un score una marcación si yo pongo 7 para abajo sugiero a mis clientes no presentar propuesta de compra primeros compradores por supuesto esta casa ahorita yo creo que lleva un 9 ven el área muy linda tenemos chimenea chimeneas hay que hacer inspecciones a veces están agrietadas por fuera les puede entrar el agua por ahí aquí puede estar lleno de cosas de basura todo esto y puede crearles también pues un incendio es importante hacer la inspección de la chimenea y bueno darse cuenta que si tiene chimenea puede salir caro en ese en este caso yo me animaría a hacer una inspección seguiría presentando propuesta de compra si les gusta la casa el piso de la casa es de madera y está sólido no está como de esos pisos que ponen que ponen malos que empiezan a rechinar de verdad que está bastante sólido y vamos ahora a la cocina entonces cocina me encanta espectacular lindísima cocina realmente muy muy linda la cocina todo bien tiene su lavadora su lavaplatos importante que la casa tenga lavaplatos o que se le puede instalar perdón voy a regresar la cocina es de gas tiene su conector tiene su campana que también es muy importante como dije las ventanas estas son viejitas algunas son nuevas otras no pero hay algo que tarde o temprano se tiene que hacer le estoy bajando un punto más la casa tiene ocho pero el resto bastante bien muy lindo bueno vamos ahora les quiero mostrar la parte de acá abajo acá son las habitaciones y tiene un sótano que hicieron muy lindo de hecho por cierto entonces esta es una de las habitaciones y voy a mostrarles el baño también está bien el baño no tiene que ser el remodelado obviamente remodelado pues ánimo pero no hay moho no está la casa o sea está muy limpia muy aceptable tiene su ventana los baños busquen busquen baños con ventanas para que pues no se las vaya a llenar de moho cuando vayan a una casa vean abran los closets y vean si hay signos de humedad de moho etcétera ven métanse incluso huelan un olor en la casa si huele mucho raro es que no está bien algo no está bien se la están poniendo muy bonita pero algo no está bien entonces esta casa no le quito ningún punto en cuanto a lores está muy bien huele muy agradable huele a limpio esta casa me gusta me gusta verdad que me gusta vamos aquí a bajar este es un plus que hicieron el cual creo que es maravilloso aprovecharon simplemente el sótano imagínense ahora esto era parte perdida hicieron esta sala espectacular para poder ver los partidos de fútbol hay hora que viene el mundial méxico la final de méxico y todo eso bueno aquí tienen una chimenea falsa muy linda por cierto muy muy linda aquí tiene lavadora y secadora esto lo aprovecharon este espacio creo que lo hicieron muy inteligentemente lo hicieron bien hecho aquí tendría que estar lleno de humedad tendría que estar lleno de olores tendría que haber moho no hay entonces la casa está adecuadamente ventilada me gusta me gusta bastante entonces bueno vamos a ir ahora al último piso y mientras voy recuerden mientras vamos yendo hacia el último piso para ver las otras habitaciones recordarles no se preocupen ustedes no se digamos no se preocupen mucho si cuando están viendo casas tienen que presentar propuesta de compra porque algo les gustó pero no están 100% seguros si la casa les gustó y dicen necesitamos revisarlo un poco más etcétera no se preocupen porque hay 3 4 5 días para hacer las inspecciones no se preocupen ya hay expertos que lo analizan el trabajo de ustedes es ver si les gusta y si la casa es funcional que no vaya a tener cosas raras en la casa entonces primeros compradores sugerencia no me canso de decirlo no se metan esto es el ártico de la parte de abajo me encanta tiene muy buena ventilación ahorita estoy sintiendo aire por lo tanto es bueno que pase ventilación estos son los cuartos aquí me gusta porque los cuartos están los cuartos están adecuadamente conectados miren les voy a enseñar les voy a enseñar aquí el techo se ve bien no se ve mal puede haber algunas cositas por ejemplo como aquí yo no sé si se parte del techo está bien pero pues se puede checar posiblemente habrá que hacerle algo pero se ve bien eso ya es con un experto pero el techo visualmente se ve adecuadamente este es el baño me gusta que esté conectado esta casa tiene dos niveles de balcones antes de meterse a cualquier balcón chéquenlo en este caso obviamente yo ya vine aquí lo revisé me gusta demasiado este balcón está muy sólido muy muy sólido la vista muy buena y también cuando estén en un segundo piso vean a los vecinos vean como los vecinos pues tienen sus cosas es un reflejo si el vecino sus cositas las tiene como que muy mal etcétera pues es también algo aquí los vecinos pues los veo bastante bien vamos al último cuarto y vamos viendo y ya este es el último cuarto todo muy bien hemos terminado nuestro recorrido de esta casa recuerden es una cosa para ver cómo está la casa a esta casa yo le doy un 8 tuvimos dos cuestiones que digamos nosotros tenemos que analizar no es tan fácil acceder a la casa tiene escalones y si en algún futuro se necesitará hacer algo sería un poco complicado limitaríamos la parte también del driveway la segunda cosa por lo cual le quito hay algunas ventanas que no se han remodelado incluso hay alguna que se le está metiendo algo de agua y la parte de los cables que eso pues simplemente acomodar los cables no lo veo muy complicado pero a esta casa le pongo 8 a mis clientes les diría si les gusta vale la pena presentar propuesta de compra y recuerden una vez que estemos en contrato tenemos unos días para pues que alguien profesionalmente la inspeccione bueno espero les haya gustado este video si les gustó por favor pongan aquí sus likes sus comentarios no olviden suscribirse y nos vemos la siguiente semana en un video de Raúl Signature Homes muchas gracias un saludo de Raúl Signature Homes